Coloratura es posible gracias a los siguientes patrocinadores. Hola, soy Violeta. Bienvenido a Coloratura. Hoy quiero enseñarte cómo sonar inteligente y protegerte de la manipulación. A lo largo de nuestras vidas nos encontramos con un par de personas que actúan como si fueran muy sabios. Ellos dicen cosas que parecen ser muy profundas. Pero si tienes el conocimiento suficiente, te darás cuenta de que realmente están diciendo palabras vacías. Entonces varían sin sentido. Ahora te enseñaré un par de técnicas que ellos usan y cómo protegerte de ellas. Número 1. Patrones hipnóticos. Muchos oradores usan esta técnica. Suena complicada, pero en realidad es muy sencilla. Es muy fácil sonar convincente y sabio si se usa una voz seria, ligeramente más gruesa. Solamente habla alrededor de un 25% más lento. Enfócate en un par de palabras claves y suena seguro. No importa qué estás diciendo. Si usas este método, sonarás como si tuvieras años de experiencia. Aquí un ejemplo. Si en verdad reaccionamos a quienes hablan sobre la comida, sabremos finalmente que los animales toman ventaja del capitalismo. ¿Ves? Lo que acabo de decir no tiene sentido. Y sin embargo, suena muy profundo. Al menos lo suficiente para llamar tu atención. Siempre que escuches lo que alguien dice con esta voz, pregúntate si en verdad tuvo sentido. Si añadió algún valor a tu vida. Solo porque suene profundo e inteligente, no significa que de hecho es profundo o inteligente. Segundo. Antimetábolas. Suena extraño, pero no es más que otra herramienta de retórica muy común. Se trata de sencillamente darle la vuelta a tus palabras para que suene brillante. Es cuestión de psicología humana, pues se ven atraídos al orden y a la simetría, lo cual es explotado por esta táctica. Por ejemplo, ¿nunca pensaste que frases como uno para todos y todas para uno simplemente suena bien? Es extremadamente fácil de usar. Y si lo combinas con otras herramientas de retórica, podrás convencer a cualquiera fácilmente de tus ideales. Y al igual que el anterior, funciona aún si lo que se dice no tiene sentido. Escucha lo siguiente. Si en verdad quieres que el amor forme parte de tu vida, debes dejar que tu vida forme parte del amor. Puede sonar bonito, ¿verdad? Pero, ¿qué significa? Pues nada, no tiene sentido. O si tú le encuentras alguno, pues, dímelo en los comentarios. Por último, apelar al tribalismo. Esto también es jugar con la psicología humana para causar un efecto. En realidad, es una herramienta clave para cualquier orador. La base de esta técnica es convencer a la audiencia de autoetiquetarse y clasificarse. Aun cuando recibir una etiqueta, no tiene el menor valor en tus argumentos. Tu audiencia aceptará tus palabras con mayor facilidad. Ejemplos comunes son los signos del Zodíaco. Solo porque naciste en un rango de fechas, te puedes autoidentificar con un grupo. Otro ejemplo. Cuando en la escuela tú eras de la clase A y te hacían competir contra la clase B. El hecho de pertenecer en un grupo se siente bien. Es culpa de la evolución humana que eso sea así. Pero hoy en día hay gente que se dedica a crear estos grupos e identificar a la gente. Si aparece un típico orador que quiere vender su libro y dice que eres una persona tipo A o B, un hombre alfa o beta, un lobo o león, pues, no tiene el menor sentido. Zul intenta lavarte el cerebro con ideas llanas. No sería diferente a que yo, en este momento, afirmara que los que nacieron en años pares son ángeles y los que nacieron en años impares son demonios. No tiene sentido. Son solo palabras vacías. En fin. Espero que con estos tips puedas notar cuando alguien quiere lavarte el cerebro o al menos que los uses para sonar más inteligente. ¿Qué eres tú? ¿Un ángel o un demonio? Dímelo en los comentarios. Ah, y no olvides dejar un like si te gustó el video. Y compártelo con tus amigos. En ese grupo de WhatsApp que siempre usas. Violeta, te desea un buen día. Bye, bye. Agradecemos a nuestros patrios y a los miembros de nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!